El cambio hoy es grande, el cambio hoy es grande, el cambio hoy es grande. El cambio hoy es grande, el cambio hoy es grande, el cambio hoy es grande, el cambio hoy es grande. ¡Una foto por acá, por aquí! ¡Una foto, una foto! Levantemos los banderines, levantemos los banderines! Levantemos los banderines, todo donde se pueda, la familia, la familia que acababa, reconfortando este gran compromiso. Señoras y señores. San Dios me ha devaluado, el cambio hoy es grande, el cambio hoy es grande, el cambio hoy es grande, el cambio hoy es grande. ¿Dónde están los cacadoteros? Muchas gracias, fuertes las palmas, señoras y señores, a nuestras autoridades ahora nuestras autoridades van a bajar el puro principal Estamos en vivo para la página de Manuel, oye Este abrazo de confraternidad para poder nuevamente recibir ese gran compromiso de su pueblo Baja el volumen de la música, por favor, está en revista Si puedes bajar el volumen de la música Se acerca la victoria Baja el volumen de la música, por favor Un saludo para la provincia de Palma Bienvenido a Guaitía, aquí estamos los cacauteros El miércoles está allá Claro que sí, el miércoles estaremos allá para también empeñar nuestro compromiso en nuestro plan de trabajo para la provincia de Palma de Abad El día jueves En Pucalli, en Pucalli, en Pucalli Quedan todos invitados Don Manuel, esta es la verdadera encuesta que tienen ustedes Claro que sí Nunca había visto tanta gente en esta placita Desde el día de hoy nos hemos sorprendido de tener la presencia de miles de mexicanos que se congregaron hasta la plaza de acá de Junta Vecinal Manuel Gamini ¿Cuál sería su mensaje a la población este, don Manuel? Claro que sí Llevar nosotros nuestro compromiso Nuestra palabra Y luego después de que ellos nos den su confianza Cumplir Y eso lo sabe hacer Manuel Gamini Manuel, el miércoles en Aguaitía y el jueves cerramos con brocha de oro Así es, el miércoles en Aguaitía con nuestro amigo Lucho Maguiña Excelente Y vamos a hacer importantes compromisos y anuncios Y luego, el jueves Todos los candidatos de la región Nos vamos a concentrar en la plaza el 9 de octubre Para ratificar una vez más Nuestro compromiso con la región de Ucayali Seguir trabajando Y está por seguro Que todos los Ucayalíes van a marcar los cacaos Ucayalí es cacao Muchas gracias Gracias Con mucho Maguiña Gracias 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 Gracias